En los centros de reinserción social de Chiapas viven ocho bebés que nacieron durante el periodo en que se incrementó considerablemente la población de mujeres recluidas como resultado de los operativos de desalojo de predios que ha realizado la Fiscalía General del Estado en el último año. Jacibi Gómez, presidenta de la Fundación Unidas por la Sangre, advirtió que se trata de una situación preocupante porque estas madres no tienen la posibilidad de cubrir adecuadamente las necesidades de sus hijos en cuanto a la salud y la alimentación. En el caso de los bebés es bastante preocupante porque una mujer compañera de ahí nos comentaba que antes estaban divididas las celdas para mamás y las celdas de mujeres sin hijos. Entonces ahorita están revueltas y ellas me decían el descontento que tienen o la preocupación que tienen porque fuman, escuchan palabras obscenas. Entonces antes había un área especial para las mamás donde se suponía que se cuidaba todo ese tipo de cosas. El apoyo que esta fundación brinda a las mujeres recluidas es limitado y proviene de organizaciones civiles, explicó Gómez. Una tarea en la que el gobierno del estado no ha colaborado ni siquiera con información sobre planificación familiar, el suministro de anticonceptivos o productos para los niños. Nos encontramos con una situación bastante grave porque hay ocho bebés y dos niños que ya están un poco más grandecitos de edad, que son aproximadamente de dos a tres años. Como bien sabemos, la ley permite que pueden estar hasta los cuatro años de edad, por lo tanto esos dos niños ya están próximos a salir y uno se va a un albergue, que es una situación muy dura, verdad, para ellos, no tienen familiares y pues se va a un albergue. Jacibi Gómez detalló que cuando los pequeños cumplen cuatro años de edad deben ser separados de sus madres porque así lo determina la ley. generalmente son entregados a familiares, pero cuando no hay ninguno, su destino son los albergues. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales.